¿Qué es el colegio Jorge Elías del Gaitán? Tenemos el grato placer de estar en el colegio Jorge Elías del Gaitán, con el cual hemos venido trabajando nuestros proyectos de proyección social. El curso más o menos duró dos meses y se vieron que los resultados fueron óptimos, ya que participaron más o menos todos los padres de familia, que son más o menos 1.800 y se graduaron 100.